suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el candidato al cara del partido revolucionario moderno prm dio astacio lamentó lo sucedido durante el concierto de juan luis guerra donde se observó en el cielo drones simbolizando las siglas de esa organización política y mensajes proselitistas a favor de su candidatura astacio afirmó en su cuenta de x antiguo twitter que la publicidad fue realizada sin su permiso ni el de su equipo de campaña lamento mucho que en medio de un concierto tan exitoso como es el del maestro juan luis guerra se haya colocado una publicidad visual de nuestra candidatura sin el permiso mío o de mi equipo de campaña leía uno de sus mensajes gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias